Ay, hombre, sabroso, uve Te fuiste, te fuiste pa' Venezuela Y me dejaste larme en pena, mona, desde que te fuiste Ay, te fuiste, te fuiste pa' Venezuela Y me dejaste larme en pena, mona, desde que te fuiste Hombre, me dejaste solo y triste Con esta horrible condena Hombre, me dejaste solo y triste Con esta horrible condena Me hacen falta tus caricias Mona, dime cuándo vuelves Me hacen falta tus caricias Mona, dime cuándo vuelves Que mi pecho a cada rato se licita Que te estreche entre mis brazos mi luz, Mary Que mi pecho a cada rato se licita Que te estreche entre mis brazos mi luz, Mary Hombre, mona, dime cuándo vuelves Que mi pecho te necesita Hombre, mona, dime cuándo vuelves Que mi pecho te necesita Pa' los doctores Carlos Salgado Y Jorge García En Chinú y Colosor La doble, la doble, la doble La doble, la doble Recuerdo, recuerda aquellos momentos Las caricias y los besos que me diste en Barranquilla Ay, recuerdo, recuerda aquellos momentos Las caricias y los besos que me diste en Barranquilla Hombre, esas cosas no se olvidan Ni con el correr del tiempo Hombre, esas cosas no se olvidan Ni con el correr del tiempo Desde el día de tu partida Soy un borracho perdido Desde el día de tu partida Soy un borracho perdido Tú te fuiste y se fue cantiga mi vida Y a donde quiera que vaya mi corazón va contigo Tú te fuiste y se fue cantiga mi vida Y a donde quiera que vaya mi corazón va contigo Hombre, regresa pronto Luz Meri No me des este castigo Hombre, regresa pronto Luz Meri No me des este castigo Esto le gusta a Valdomerito Quintero El monito paladero El monito paladero Que ya no me está permitido Y a donde quiera que vaya mi corazón va contigo Porca no de que quiera que guarda yo Un mensaje se fue cantiga mi vida El monito paladero Y a donde quiera que Dios También se beautirió CC por Antarctica Films Argentina